vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños brugos bienvenidos una vez más a magic block de acá hoy estoy muy contento porque es el primer día en el cual voy a poder jugar ya con las cavernas perdidas de ixalan la nueva colección de magic que sale oficialmente el 14 de noviembre en magic arena así que os tocará esperar unos poquitos días yo tengo la suerte de poder acceder a estas cartas por el acceso anticipado a la nueva colección que nos dan algunos creadores de contenido y bueno vamos a empezar con lo más golosón lo más interesante que son los dinosaurios vamos a jugar un mazo de rampeo de dinosaurios es decir de intentar generar grandes cantidades de mana lo antes posible para meter en mesa pues los dinosaurios más grandes que hay actualmente en magic arena en estándar como son el caso de gisad avatar del sol carta que es reedición de la ixalan original y que vuelve con las cavernas pérdidas de ixalan por 8 176 vigilancia roya prisa que cuando hace año de combate un jugador muestra esa misma cantidad de cartas del top del mazo y puedes poner todos los dinosaurios de ahí al juego directamente o sea una locura de carta algo parecido a etali hace algo parecido pero sin la prisa no sea por 7 es un 77 roya que bueno tiene la opción de darse la vuelta cosa que realmente seguramente no te vaya a hacer falta nunca el pagar esos 9 más un mana verde pirexiano pero que cuando entra en juego las dos cartas del top de los dos mazos las juega básicamente sería el resumen muy bruto no y también llevamos el fauces pavorosas tiembla tierra porque en este mazo lo puedes jugar de tercer cuarto turno y eso es bastante bruto por 6 es un 66 que arrolla y que además te va a dar de robar como mínimo una carta porque él entra en juego robas una carta y si tienes más dinosaurios pues más cartas estas digamos que serían las razones de que el mazo sea de rampeo jugar estos monstruos de coste 6 7 y 8 vale las cartas de que vas a poder jugar muy muy pronto en la partida porque tenemos un montón de aceleración de maná como es el caso de custodio del saber de ixali que es un elfo de januar o una ave del paraíso como lo queréis ver para dinosaurios o sea es decir un acelerador de coste 1 cosa que hace tiempo que no se veía en estándar en magic luego tenemos familiar de las zarzas como acelerador de coste 2 y vislumbrar en el núcleo para turbo acelerarte básicamente esto es lo que es la carta de rampeo te buscas una carta de bosque básica sólo busca bosque ese es el problema pero bueno no es tan grave porque lo que tú quieres es llegar a 6 7 8 de maná lo antes posible por 2 de maná un acelerador que rampea que busca tierra propiamente dicho también hacía tiempo que no se veía en estándar y es una carta muy buena que os dije en el análisis color por color de la colección os dije esta carta va a cambiar estándar por completo y mira lo vamos a ver en este mazo vamos a ver cómo funciona bien luego qué más tenemos tenemos de coste 3 una carta absurda esta maza pugnath un 6 6 por coste 3 porque lo podemos jugar de segundo turno y eso lo hace especialmente bueno gracias al custodio del saber de xali no está nada mal y además si tienes un dinosaurio pues lo podrás enderezar de forma normal si no tienes dinosaurio pues le vas a tener que poner ese contador de aturdimiento y no vas a poder enderezar el siguiente turno pero no es tan grave y luego el aplastador arbustivo que es a la vez un 4 4 vigilancia si llegas a 7 tierras podrá atacar y bloquear y si no no tampoco pasa nada porque es un rampeador te buscas una tierra básica la que quieras y la coles en juego directamente por cierto es importante el aplastador porque te vas a buscar la llanura la única llanura que lleva este mazo para poder jugar a guisaz más adelante de acuerdo aunque bueno también tienes esto que genera maná de cualquier color para dinosaurios y este genera también no está solamente generada maná verde cierto cierto así que bueno es importante de acuerdo coste 4 raptor imponente de las cartas nuevas que más me gustan de esta colección porque es un 5 3 que no está nada mal por 4 que además tiene rebatir se protege a sí mismo con ese rebatir 2 y además que da dos manas y eso es muchísimo maná muchísima maná de hecho puedes hacer el raptor imponente de tercer turno de acuerdo y con los dos manas extras que te da más los aceleradores que tuvieses previamente que ya hubieses jugado en los turnos previos puedes hacer de cuarto turno incluso guisaz vale cuarto turno guisaz es una jugada muy potente el mazo es muy endeble no tiene ningún tipo de defensa ningún tipo de defensa ni ni contra hechizos ni protección en forma de instantáneos que protegen tus dinosaurios es es muy frágil ante removals masivos está da igual si en el cuarto turno metes un guisaz en mesa es posible que estés ganando ya la partida de acuerdo o prácticamente o si puede tener cuarto turno un etali o incluso si metes de cuarto turno un fauces favorosas vas a robar un montón de cartas y en caso de removals masivos o problemas puedes volver a jugar todo otra vez más o menos no marzo verde roja rojo blanco es decir naya naya dinosaurs con las mejores tierras de esa combinación de colores incluyendo las nuevas y reeditadas cavernas de ánimas cavern of souls para los amigos que es una tierra que da mana de cualquier color para la criatura elegida el tipo de criatura elegido y además que impide que sean contrarrestados lo cual lo hace todavía más y más interesante así que ahora vamos a por las mejores partidas con este mazo de rampeo de dinosaurios vamos a por ellas vamos a una primera partida en la cual tenemos la suerte de salir tenemos caverna de ánimas para evitar contra hechizos del rival y aceleración aceleración y pum de cuarto turno tiene buena pinta tiene buena pinta vamos a quedarnos obviamente esta mano que es bastante buena y salimos con la cavern of souls con la caverna de ánimas sin ningún tipo de duda venga el rival hace mulligan se llama role ficticio o role ficticio y no sé quién es o sea quiere decir porque este es un momento en el cual nos enfrentamos diferentes creadores de contenido entonces la idea el espíritu es simplemente divertirnos pasar un buen rato jugar las nuevas cartas intentar traer mazos originales curiosos ese tipo de cosas no vamos a nombrar dinosaurio por supuesto con nuestra cavern of souls y bueno como digo no tenemos una mala mano sobre todo teniendo en cuenta que salimos nosotros si no nos mata el familiar de las zarzas podríamos acelerarnos bastante y el rival juega también cavern of souls de piratas vale mucho maná azul y me deja muy tranquilo porque como tenemos la caverna no nos va a poder contrarrestar nuestras criaturas por cierto me gustaría robar alguna tierra más esto lo bueno es que nos va a dar el maná del color que nos haga falta pero necesitamos alguna tierra más roja o blanca para más adelante el guisad o cosas del estilo bien aunque nos matase el familiar de las zarzas ahora que no es imposible con su azul roja de piratas que llevará muchos artefactos podríamos jugar el 66 o la aplastadora gustivo para buscarnos tierra vale me gusta mucho la capitana de tempestad la vamos a ver ahora en acción vale tierra de turno estupendo vamos con el raptor imponente e impone bastante un 53 con rebatir 2 al cual no va a poder matar seguramente y ya el siguiente turno hace lo que pase vamos a poder jugar etali sin bueno pase lo que pase no porque podría matarnos el familiar de las zarzas y bueno vamos a ver cómo de bonito queda esto obviamente no vamos a bloquear de acuerdo porque si no si bloqueamos con esto nos lo va a matar casi seguro vale goleta subterránea por 2 3 4 cuando lo tripula la actual objetivo que tripuló este turno explora vale y batería con el que está cuando un mazo súper extraño la verdad es que no me está sorprendiendo ver batería con el gil pero si lleva estos para dar prisa a algo gordo a algo importante le está poniendo contadores al volador me preocupa un poquito vale porque si esto crece demasiado si el siguiente turno nos mete 4 artefactos en mesa nos matan un par de ataques pero bueno etali la verdad es que va a poner las cosas más a nuestro favor que al suyo sinceramente tierra de turno vamos con etali dame cartitas buenas por favor no puede contrarrestarlo porque lo hemos jugado con la su voladora en el segundo de tal y de tal y todos los que quieras porque total son legendarios te vas quedando con alguno y ya está me quedo con el segundo que me ha gustado más me ha caído mejor y sale un calzón de su lado y otro raptor imponente del nuestro con lo cual el siguiente turno tendremos prácticamente maná infinito creamos ficha de mapa que no bueno no podemos utilizar este turno ya lo utilizaremos y yo creo que dada la ventaja que tenemos ya en mesa y la cantidad de maná me va a permitir atacar con el raptor imponente nos lo puede matar en el bloqueo pero no importa demasiado porque tenemos otro y tenemos mala de sobra tampoco tenemos nada que jugar desde la mano bien pues ahí tenemos media partida y creo que nos va a ayudar bastante este bloqueador volador me daba la sensación de que el rival tiene algún tipo de combo extraño a vale si me echa del enlace mental o sea es una versión de piratas con artefactos pero orientada a vehículos bastante original esta carta no la he jugado desde que salió kamikawa hace ya mucho tiempo verdad vale con prisa vale con en la batería con el hill vale es interesante el mazo es bastante original y es lo que os digo que mucha gente está jugando aquí mazos extraños en este evento y es el primer mazo primera partida primer mazo extraño que nos encontramos no tripula por ahí pero vamos ya no va a ser suficiente porque tenemos el siguiente tal el siguiente ataque nuestro no es que sea letal pero prácticamente lo va a ser el único pirata que tenemos es este el calzón ah no este también es pirata claro como hemos robado un par de piratas el rival se rinde bueno vamos a ver si jugamos una segunda partida más normal que esta bueno vamos con la segunda partida en la cual salimos pero no tenemos aceleración de turno 1 o turno 2 me la voy a quedar a ver si hay suerte y robamos algo de esa aceleración ni siquiera de turno 3 tenemos aceleración pero vamos si no sale ningún acelerador tempranero al menos como salimos pues esto de cuarto turno que sería el tercer turno rival algo podrá hacer y parece que nuestro oponente está jugando algún tipo de mazo de artefactos con blanco cosa que tenía muchas ganas de ver cuando ese bicho muera vamos a nombrar no voy a nombrar dinosaurio para que el rival no tenga más información todavía pero como digo cuando esto muera roba carta gana vida y es exiliado del campo de batalla mientras activas una habilidad de elaborar ganas una vida robas una carta vale correcto nos vamos de cuarto turno el acelerador de coste 2 genial no pasa nada vamos ahora con dinosaurio con nuestra caverna de ánimas para que no puedan contrarrestar nuestras cartas el rival jugó a la monoblanca que tampoco está haciendo nada vale es un poco lo que decía que no todos los mazos van a ser buenísimos en este evento y aquí si robamos tierra el siguiente turno podríamos hacer tal que no sea mal de tal y de quinto turno si no nos mata el raptor que tiene rebatir 2 vale no nos lo ha matado pero no hemos robado tierra así que podríamos jugar el fauces pavorosas pero sinceramente es bastante mejor ahora mismo jugar un segundo raptor imponente por lo que pueda pasar y el rival sigue sin jugar nada y familiar de tartas vamos con el siguiente turno voy a atacar a ver qué es lo que pasa siguiente turno tenemos garantizado por cierto tenía que jugar primero las cartas antes de atacar porque nos acaba de matar esto porque si no o sea el mana lo perderíamos el mana que nos deja el raptor imponente y este es el de destello cuando entra en juego hace cinco años atacante vale girada girada nos atacantes girada no está nada mal esa carta por cierto pero amigo no pasa nada porque ahora te hago pues así un pequeño quizás 76 vigilancia prisa arrolla de atacó y encima y encima si hacemos daño de combate vamos a poner algunos dinosaurios más en mesa vale chum bloquea al raptor y entran siete del guisa que arrolla si él gana una vida roba una carta lo que tú quieras y vamos a poner un juego pues yo creo que un par de estos verdad bueno así podemos los tres vale vale son todos todos los que saques lógicamente me quedo con el que no te con el que acaba de entrar en juego porque si tal y que desde el top vamos a jugar su el vislumbrar el núcleo de nuestro mazo y lógicamente no vamos a no jugarlo lógicamente no y de su mazo las sierras con resorte que no hacen nada espero que no haga no porque es dice oponente verdad y otro objetivo que controla un oponente vale no hace nada y podríamos hacer el elaborar con un artefacto si pusiésemos alguna ficha de tesoro o algo en mesa esta es la ira de dios es la ira de dios blanca la de elige una actividad de fuerza 2 o menos contra el jugador luego destruye todas las otras criaturas no pasa nada porque mira vamos sobraditos podríamos haber hecho de tal y pero bueno prefiero un bicho con prisa que pega de 7 volvemos a pegar de 7 y miramos 7 cartas del top y todos los dinosaurios al juego uff que caca solamente ha salido uno pero bueno al menos robamos un par de cartitas extras con él solamente una por cada otro a solamente es por cada otro a posele fonses favorosas lo dicho antes mal porque he dicho que solamente por jugarlo a él ya robas cartas es por cada otro o sea no robas carta con él tiene que ser con tienes que tener más dinosaurios adicionales para robar múltiples cartas araña de zhang por parte del rival por cierto el mazo del rival de artefactos es una especie de mazo de control vale porque como podéis ver lleva removals masivos lleva lleva mucho removal vale en general y eso ya te indica que es un mazo más orientado al al control que otra cosa bueno vamos con el etal y a continuación y ya tenemos daño letal por cierto el rival se rinde bueno esta partida no cuenta mucho porque el mazo del rival no ha funcionado nada el nuestro tampoco es que el rival menos todavía vamos con la tercera partida ya y tenemos aceleración de turno 1 de turno 2 y luego los pinos vamos a ver si con esto y suerte y podemos hacer algo vamos a salir como digo con el elfo de primer turno que es la mejor salida posible del mazo si no nos lo matan nos va a sobrar maná para el segundo turno jugar el vislumbrar el núcleo no pasa nada la importante lo importante es poder hacer tal y de quinto turno vale ojo nos robamos el raptor esta podría ser la salida soñada el rival juega tierra verde la cueva verde que entra girada vale está rara no entra girada no entra enderezada da maná del color elegido o dos manás vale vale gnomo brújula por su parte uy estoy nervioso porque tenemos la mano exactamente soñada si no nos mata ninguno de los aceleradores podemos hacer una auténtica locura venga tierra el rival se ha buscado por cierto otra cueva más hicimos dinosaurio por aquí y ah bueno tenemos que robar tierra si no robamos tierra nos quedamos con cara de tontos bueno podemos jugar el raptor de igualmente el siguiente turno que no está mal del todo obviamente aquí nosotros no atacamos y como decía la tierra está que me cae un momento diciendo no es que las he confundido como hay varias cuevas múltiples cuevas de hecho en esta colección el rival está jugando mazo de cuevas vale esta es la que eliges un color cuando entra un juego da maná de ese color o dos manás del color elegido sólo para activar habilidades de tierras es que son todo esta es la que pone contadores más uno más uno el rival ataca nos lo comemos obviamente y esta también es la que pone contadores más uno más uno y ha jugado además otra igual pero con rojo vale igual que la de antes robamos tierra son buenas noticias volvemos a nombrar dinosaurio no sé qué más llevará el rival por cierto espeleología que es como la de es la carta de las tierras vale de las cuevas correcto son muchas cartas distintas y vamos con el raptor imponente vale si robásemos tierra el siguiente turno podríamos hacer guisad guisad de cuarto turno sería no sería es como la salida soñada no primer turno esto segundo turno aceleración tercer turno raptor y cuarto turno guisad y el rival juega supervisar supervisor corretero busca tierra básica de o de cueva y la pone en juego girada que está bien para el mazo de cuevas y si me das tierra juego guisad hombre si no me das tierra juego etali o sea que da igual no creo que lleve contra hechizos pero aunque los llevas no importa porque tenemos cavernas de ánimas y monumento olvidado que es el que hace que sus tierras den maná de cualquier color a cambio de una vida siempre y cuando sus tierras sean cuevas y todas son cuevas otro nomito más no sale tierra que lástima pero no importa porque podemos hacer etali y este etali este etali ya va a poner las cosas muy delicadas para el rival vale espero lo que no es muy buena y vislumbrar vale ha salido un etali bastante penoso la verdad bastante penoso así que nada jugamos tierra de turno no vamos a atacar con el raptor porque necesitamos bueno jugamos tierra de turno no jugamos tierra enderezada y ponemos tierra es así en juego no atacamos porque quiero el mana del raptor siguiente turno viene guisad y con un poquito de suerte pues un ataque casi casi letal 55 vínculo vital ojo el de las cuevas por cuanto al jugador juega por uno si no o por dos lo juega por dos no tercer gnomo brújala vale el mazo del rival es lamentable es malísimo si estáis solicitando vale o sea el mazo de las cuevas no sé si será bueno o malo pero desde luego el listado que está jugando el oponente es bastante terrible da igual es bastante terrible el mazo no está haciendo absolutamente nada ya no sobra tanto el mana que voy a atacar simplemente con todo me da igual que me bloquea el raptor imponente tenemos maná de sobra para jugar cualquier carta que robemos hay ataque al guisad que no va a pasar por cierto daño al oponente porque nos hace doble block debería hacer sí efectivamente doble block ahí bloquea también al raptor nos mata las dos criaturas importantes y aún así aún así hay un 7-7 arroya que le va a entrar hasta la cocina y el custodio saldrá un número por delante vale el mazo del rival como digo no está bien diseñado evidentemente es bastante malo yo creo que el mazo de cuevas podrá hacer cosas mejores que lo que estamos viendo no vale perdemos nuestros bichos todos nuestras criaturas pero nos queda un detalle mesa 7-7 arroya el rival no tiene nada ahora para frenarlo claro así que seguramente se rinda no no se rinde vale porque estamos en el evento este en el cual la gente no se rinde 3 y 4 7 de maná así que vamos con este y con este robamos un par de cartitas espera con todo mal 2 y 2 4 a no claro contado mal no podíamos robar no 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 teníamos tantísimo maná tenemos 7 este es el que cuesta 6 no 4 lo confundido con este que cuesta 4 4 y 3 7 era el plan y salvo que tenga el removal masivo la colonia de murciélagos a es la que pone tokens 11 así que nada claro lógicamente vamos a robar cartas ahora sí antes de atacar vale salen tierras giradas y aplastadores arbustivos y cosas y atacamos con todo algo no buscamos tierra y no sé si va a bloquear el rival es que es muy buena esta tierra esta carta de la colonia de murciélagos es muy 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 buena vale se bloquea de forma que no pierde no se ha querido rendir y ahora ya el siguiente ataque salvo que haga remover el masivo aunque haga remover el masivo fijaos que tenemos etali de acuerdo y más o menos nos hay igual tiene el remover masivo claro el derrumbe calamitos este es muy bueno para los mazos estos vamos con el etali ahí está a ver qué es lo que nos da le quedan 7 de vida este mazo le echan yo creo que echa en falta el tener algo de algo de algo de que dé prisa a todos los dinosaurios todas las criaturas habría que mirar como meter algo que pueda dar prisa a todas las criaturas estaría divertido yo creo bueno vamos a ver si el rival se roba otro remo al masivo porque imposible no es podría robarse otro remo al masivo y ya no nos quedaría demasiado para rehacernos no he ido bien esta carta y no me acuerdo cómo era cuando entra un juego robas carta y luego puedes poner una carta de tierra de tu mano en juego siempre que juegas una cueva ganas cuatro vidas y las tierras entran enderezadas vale eso es para descubre 4 con el patio escondido que tenía por ahí y les sale otra vez lo de los tokens ojo que aguanta otro turno más vivo no lo matamos o espérate cómo era entonces esta carta le he entendido más si se ha rendido a por cada mana utilizado para lanzar la cueva era por eso vale vale bueno va el mazo vamos a dar una vamos a recapitular qué me ha parecido el mazo me ha parecido muy endeble no me ha parecido que sea buena esta versión la versión verde blanca roja del mazo porque no tiene defensas de ningún tipo como os comentaba antes en al al explicarlas el listado del mazo que os he dejado debajo del vídeo en la descripción como siempre entonces no tienes ningún tipo de defensa y dependes de la aceleración de mana de criaturas que dan mana que si te las matan no tienes esa aceleración ni vas a poder jugar las cartas de costes y sosiete creo que la versión roja verde agresiva va a ser bastante mejor y eso pues ya lo veremos más adelante en otro vídeo así que nada más espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego